Este es el cambio a la dictadura civil Aquí lo que hay es corrupción, represión, persecución, imposición, intimidación Pero ya todo el pueblo está listo pa' pelear No nos van a callar, hay que protestar Todo el pueblo está listo pa' pelear No nos van a callar, hay que protestar La pelea, pueblo es peleando, la pelea, pueblo es peleando La pelea, pueblo es peleando, es peleando, es peleando Hay una mafiocracia gobernando la nación Imponiendo las leyes y la represión Al mismo presidente hay que meterlo en prisión Por violar los derechos y la constitución No hay democracia ni justicia, hay pura corrupción A la gran nacional les venden la nación Y si el pueblo protesta le tira un perdigón Pero en este país hay libertad de expresión Ya todo el pueblo está listo pa' pelear No nos van a callar, hay que protestar La situación es que hay una decisión orquestada, orientada, pagada por el gobierno nacional Para descabezar al movimiento magisterial y las voces disidentes de los sectores organizados en Panamá Porque no es el caso de los educadores solamente Entonces eso lo pretenden lograr en el sector educativo Utilizándome a la figura de Andrés Rodríguez Secretario general de una de las más importantes organizaciones magisteriales que hay en este país Utilizarme como chivo expiatorio para el resto de las organizaciones magisteriales Y para el resto de los movimientos organizados en Panamá Como quien dice, le doy a él Y esto va a quedar de ejemplo para el resto de las organizaciones y para el resto de los dirigentes Entonces está utilizando personas que están directamente ligadas a mi labor Como es el caso de la profesora Leticia Padires Holder Que es la directora del colegio Abel Bravo Buque insignia de la educación media en Colón Colegio madre de la educación media en Colón Institución de educación media al que le he brindado 30 años de mi vida profesional Y al sector educativo 39 años de vida o de carrera profesional en educación Entonces una señora que llegó mal nombrada Y que solo tiene un año, cuatro meses de estar en el colegio Abel Bravo Ahora dice que yo tengo que irme de ahí Sin ningún tipo de justificación Alegando causas falsas Abriendo expedientes amañados falsos Utilizando testimonios falsos Comprando y sobornando a los testigos Y montando escenarios falsos Entonces lo único que nos queda en este momento Es la fuerza del movimiento popular organizado Directamente el movimiento del magisterio panameño en Panamá Porque si así lo han pretendido hacer Y han encabezado y han proyectado Los resultados de estas decisiones viscerales En contra del movimiento social Entonces nosotros de esa misma manera Vamos a dar respuesta Porque las acusaciones y el montaje que han hecho es político Y nosotros vamos a responder también con respuestas políticas Y con respuestas contundentes Del movimiento magisterial A favor, no solo de Andrés Sino a favor de lo que es El seguimiento De De la verificación de los hechos Y del avance Y la evolución De la carrera En el sector educativo Si me descabezan Entonces descabezan Cualquier movimiento en docencia Que pueda darse a nivel nacional Tenemos entendido Profesor Que también en Colón Se ha dado paralización de las escuelas Sin embargo Nosotros hemos visto Que la televisión La prensa Y todo eso Escrita Hablada No ha dicho más nada Eso sé que podía decir No haber Es lamentable Es lamentable Porque Mire Las actividades escolares en Colón Estuvieron paralizadas totalmente En Colón Y en la calle De la ciudad de Colón Habían aproximadamente 400 docentes Marchando en la calle Y pareciera que no hubiese pasado nada En Colón Porque lamentablemente Los medios televisivos Más importantes del país No dijeron Nada Absolutamente Entonces Tenemos un grave Ese grave problema Ojalá Esto no haya Sido de mala fe Sino que Exista alguna justificación Para eso Y nosotros vamos a hacerle un llamado A todos los medios Importantes del país Que La noticia En este momento Es importante Para todos los panameños Y le hacemos un llamado A que A que A que Por lo menos Hagan un intento De Llevarle a la gente De manera Imparcial La noticia Que eso es lo que la gente Necesita Y no Para que con esto No se logre la desmovilización De las personas En este país Y Los educadores de este país Son conscientes De lo que está pasando Yo soy un chivo expiatorio Y después vienen los demás Hoy soy yo Mañana van a venir los demás Así que No hay que dar oportunidad Para eso Nosotros vamos a pelear Yo voy a pelear Por mis 39 años de servicio Bueno queremos aprovechar Este encuentro De dirigentes De Frena de eso También con la compañera Dalia Porque en Chiriquí También se están dando Acontecimientos En el sector docente Así es Definitivamente Nosotros Queremos denunciar Categóricamente Prácticamente El secuestro Que se Que se mantiene En la provincia de Chiriquí Por parte de la Dirección Regional de Educación Por supuesto Por indicaciones De la mal denominada Ministra de Educación Lucy Molinar Que mantiene Primeramente Indicaciones Declaras De no permitir A los dirigentes De la Asociación De Profesores De la República De Panamá Ingresar A informar A los compañeros En las diferentes reuniones Que se celebran En las escuelas Dos Mantener encadenadas Las puertas Y con candado Violando todas las medidas De seguridad Impuestas por el Cuerpo De seguridad De bomberos En el Colegio Secundario Victoriano Lorenzo Unidades del TIP Inclusive Unidades del Servicio Nacional De Frontera Custodiando Esta escuela Para precisamente Monitorear Y estar vigilando Todo el movimiento Que nosotros Realicemos Como si fuésemos Delincuentes Tres Queremos destacar Públicamente Que la provincia De Chiriquí En estos momentos Solo estamos esperando El llamado De alerta De nuestro secretario General El profesor Andrés Rodríguez Olmo Además rechazar Categóricamente Este proceso Amañado Este proceso Falso Y sobre todo Que sabemos Que responde Más que a una persecución Política clara En contra De nuestro compañero Andrés Rodríguez Y hoy Quiero Ante estos medios De alternativa popular Decirle al compañero Andrés Rodríguez Olmo Que Chiriquí Va a dejar el pellejo Con usted Profesor Ante esta ola De persecución Porque A la ministra de educación Nosotros No nos vendemos No nos rendimos No nos rajamos Y va a tener que destituir A todos los 42 mil docentes Si quiere En estos momentos Amedrentar Al compañero Andrés Rodríguez Olmo Usted no está solo profesor Tiene a toda la asociación De profesores Aliados y amigos Porque un educador unido Jamás será vencido Y a la ministra de educación Ponga sus bardas en remojo Porque la que va a terminar Destituida Y por la puerta de atrás Es usted Ya Todo el pueblo está Listo pa' pelear No nos van a callar Hay que protestar La asamblea está fuera de onda La corrupción en el pleno Más sombra Hay que tirarle una enorme bomba A que el interés en el pueblo Respondan Y los ministros corruptos Se tienen Altos salarios Viáticos y bienes Y muchos pobres De hambre se mueren Que no superemos Los ricos no quieren Ya Todo el pueblo está Listo pa' pelear No nos van a callar Hay que protestar Todo el pueblo está Listo pa' pelear Este encuentro importante Se dio un informe De la situación De los diferentes sectores Los sectores indígenas Los campesinos Los estudiantes Los trabajadores De la salud Y los obreros Dieron su informe De la situación Depende de la talpa Para conocer Cómo está la situación Plantearon Los educadores Plantearon su problema La institución Del profesor Andrés Y hemos acordado Como acciones El martes Acompañar A los compañeros Envenenados A la comisión De la asamblea De diputados Que está discutiendo Este tema Vamos a estar ahí A las 2 Y a las 4 El mismo martes Vamos a estar En el hotel Cherenton Vamos a partir de luna Distribuir volantes En los diferentes Proyectos En las instituciones Donde Frenaexo Tiene fuerza En las diferentes provincias Eso a partir de lunes Y vamos a apoyar Las acciones Que acuerden Los profesores Ellos van a hacer Movilizaciones Y van a hacer huelgas Van a compromiso De apoyar esto Y nos vamos a volver A ver En otro encuentro El lunes 13 4 de la tarde Posteriormente Pues se va a informar En que lugar Va a ser Ese importante encuentro Del día 13 Pues de agosto Eso es lo que Hemos acordado En el día Por el fin de la corrupción El nepotismo El robo Los negociados Y la impunidad Por la no privatización De la salud Y la educación El agua Y el transporte Por la congelación Inmediata De la canasta básica Por el respeto A la vida Y a la libertad sindical Por la no venda De la patria A los yanquis Por la justicia social Los negociados Los negociados Los negociados Los negociados Los negociados Los negociados